Despertamos en la tienda de campaña. La música de la noche anterior se alargó bastante y aunque lleváramos tapones para los oídos, el retumbar de los bajos del concierto no dejó que el descanso actuara debidamente, así que no hemos dormido muy bien. Pero bueno, hacemos un esfuerzo por desperezarnos y salir de la tienda temprano para poder disfrutar de nuestro último amanecer. El mero hecho de observar cómo el cielo pasa de oscuro a la mezcla de colores que anuncia un nuevo día es una experiencia siempre hipnótica y que nos encanta. Y aquí es donde comienza nuestra rutina de viaje. Preparamos un desayuno saciante y contundente, siempre acompañado de algo caliente para templar el cuerpo. Recogemos y plegamos la tienda de campaña. Nos cambiamos, doblamos la ropa, recogemos el saco de dormir. Poco a poco todo va encontrando su lugar dentro de esta danza ritual. Es curioso como siempre que empezamos un viaje nos sentimos algo incómodos. Siempre hay detalles que ajustar y poco a poco la rutina comienza a abrirse paso. Cada cosa encuentra su sitio en las alforjas y surge una sensación de armonía gracias a la práctica diaria. Estos momentos en los que por fin encaja todo en la rutina del viaje es cuando nos sentimos listos para llegar tan lejos como nuestras bicicletas nos lleven. Y aunque en esta aventura haya habido momentos de dificultad, también hemos podido sentir y disfrutar de la sencillez y de la libertad que ésta nos da y que tanto, tanto nos gusta. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya estamos preparados. Hemos disfrutado del amanecer. Hemos desayunado, recogido todo. Hemos estado al sol tranquilamente porque hoy no tenemos prisa y hoy, como es el último día, hace un solazo, un tiempazo, que para qué. Un día espectacular. Son las 11 menos cuarto, o sea que vamos con mucha calma. Simplemente tenemos que llegar hasta la casa de nuestro amigo y desmontar las bicicletas. Las cajas estaban en su sitio. Bien. Bien. Nadie las ha cogido. Muy bien. Punto positivo para la humanidad. Sí. Y pues nada, desmontar las cajas, ducharnos, ponernos la ropa que vamos a usar mañana y a dormir, porque nos tenemos que levantar pronto a las 5 o no sé. Pues eso, que vamos. Vamos para allá, que todavía nos queda volver por donde vinimos el otro día. Vamos a buscar otra alternativa. Eso, por donde vinimos no. No, por donde vinimos yo no pienso volver a pasar, así que dar una vuelta se da, porque por ahí es fallo, yo pasé miedo, pasé miedo. No enseñamos los puntos más críticos porque estábamos, no estábamos para grabar, sí. Sí. Pero bueno, vamos a buscar otro camino y... Nos dijo un chico que iba en bicicleta, que eso que hay, un camino para senderistas, que seguramente es el que cogimos, y otro camino para bicicletas, así que iremos a poco. Vamos a buscar ese. Vamos para allá. Sí. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Pues queríamos ir ahí, pero creo que nos hemos saltado el desvío, porque por ahí no se ve ningún camino por ahí es por donde vinimos ayer pues vamos a mirar el mapa a esta Irene que se está comportando como una campeona no nos habíamos pasado el desvío, estamos llegando a Playa Quemada y bien, hoy sin miedos si alguien ve este vídeo y se motiva para ir a la playa de Secret Garden, como nos pasó a nosotros este es el camino, bueno en bicicleta, este es el camino, parece que da más vuelta va por detrás de esa montañita de allí, pero es mucho más seguro, es que por el otro lado no se puede no tienes la muerte rondando sobre tu cabeza, aquel camino de allí ahí por donde van las personas, esas personitas van por el camino, vale, pues por ahí no por aquí, por aquí que va como por dentro del pueblo, aquí se ve bien, vale importante, sí, bueno, si no le tenéis miedo a la muerte, adelante pero bueno, aprended de nuestros errores sí, por favor, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya hemos llegado al final de nuestra ruta por Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura han sido dos semanas y han sido dos semanas con altibajos clar y oscuros sí, pero bueno, la verdad es que los últimos, ¿qué? dos, tres días los hemos terminado bien una vez que hayamos vuelto del todo a Lanzarote, el tiempo ha mejorado, aunque ha llovido también y ha hecho viento, pero bueno, en comparación con los otros días, sí sí, ha mejorado y hoy ha sido un día espectacular en cuanto al tiempo y eso, está muy agradable en la playa por la mañana estamos súper bien y eso, pero bueno, hemos tenido de todo sí, la verdad es que ha sido un viaje más complicado de lo esperado, ha sido más aventuroso de lo que imaginábamos, creíamos que iba a ser más de relax y no, la verdad es que ha sido pues una aventurilla por un lado, por el tiempo, que ya lo hemos repetido muchas veces, pero claro, es que en un viaje así, que estás al aire libre todo el día y lo tienes que hacer todo al aire libre con la, haga la temperatura que haga y haga el tiempo que haga, pues claro, pues que el tiempo no acompañe, pues dificulta las cosas, eso por un lado y también el tema del agua sí, el tema del agua ha sido un tema difícil, pues porque, claro, no tener disponible agua pues para fregar los cacharros, etcétera, no te daba pie a cocinar comida más nutritiva o más rica, que siempre, al fin y al cabo, la comida es la energía que te hace mover la bicicleta y también para ducharnos y para, no sé, para asearnos en general, claro, es que no nos sobraba el agua y hemos tenido suerte, que por eso nos han dejado dormir en sus casas un par de amigos, también pues alguna vez hemos cogido alojamiento y tal, pero aún así, pues era difícil conseguir agua lo primero y si tenías agua, claro que no hiciese frío a las 6 de la tarde para ducharte despacio y pues, no, pues limpiarte bien y no, cha 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 cha, y ya está. Pero bueno. Pero bien, yo al final, hubo unos días que estábamos diciendo, es el primer viaje que queremos que acabe ya, porque estábamos un poco saturados, pero al final, después ya con estos tres días, que no sé, a mí me han gustado, pues el balance ha sido positivo, como siempre. Sí, positivo y nada, esperamos a la próxima aventura, que yo creo que será... No sé, yo no tengo ni idea. Ah, bueno, tú, ¿no? Sí, más pronto de lo que esperamos. Una aventura solitaria por parte de Israel. Así que, muchas gracias por ver nuestros vídeos y espero que, o esperemos que os hayan gustado mucho. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.